Un poco la intención es poder compartir algunas experiencias que se han venido trabajando desde hace tres años desde la Escuela Universitaria de Educación Física de Lucasal, en articulación con la Facultad de Educación y con diferentes instituciones de la comunidad, organismos, y son propuestas que ya se han ido instalando y un poco la idea es compartir, contar cuáles son los desafíos con los que nos encontramos a la hora de pensar abordajes territoriales de las universidades, un poco atendiendo a las demandas propias de los territorios, otro poco aportando a los trayectos de formación de los estudiantes y a su vez generando articulaciones sinérgicas entre diferentes agencias, instituciones y organismos de la sociedad civil, del Estado, organizaciones privadas, comunitarias. Los programas y proyectos territoriales, en muchos casos de extensión universitaria, cómo pueden ser esos puentes de construcción de ciudadanía, de construcción de subjetividades, que aporten a la formación de estudiantes, pero también a posibilidades de ingresos al campo laboral y a la profesionalización y a su vez también los saberes que se dan en los territorios. Entonces un poco va a ser como ese diálogo, ese sincretismo en aquello que aparece en las experiencias sociocomunitarias. Y en ese diálogo, ¿qué desafíos aparecen? ¿Cómo se pueden fortalecer estas experiencias? Nosotros detectamos tres grandes desafíos. Primero que muchas veces la cobertura y las necesidades viene de una lectura institucional. Hegemónicamente de las universidades, entonces nosotros queremos disputar que creemos que tiene que haber también una cuestión de palabra, voz y demanda de la propia comunidad. Ahí aparece un primer desafío de encontrar una ecología de necesidades y demandas que diáloga entre lo académico, lo universitario y también la comunidad, que también la universidad es parte. Ese es otro. La otra es la continuidad en el tiempo. A veces por cuestiones, por perfiles y líneas de trabajo y programas, por un lado. Por otro lado, los financiamientos, que no es poco, hacen que las continuidades a mediano y largo plazo sean dificultades. Por otro lado, otro desafío es la legitimación, ya sí, en lo que hace a las carreras, que se involucran, que trabajan, cómo legitimar esa experiencia extensiva. Ha habido avances, como lo que son las acreditaciones, como lo que son el supletorio, el título, e inclusive los accesos a becas. Sin embargo, nosotros creemos que hay que apuntar a la curricularización de la extensión como parte de esa legitimación en el tiempo. Y a nivel de, que es una cuestión que lo veíamos hablando con los colegas extranjeros, de qué manera también a docentes, graduadas, graduados, puede ser también espacios más que no sean solamente los tradicionales del campo de intervención de la educación física. Para nada está mal la escolaridad, los clubes, los gimnasios, sino también poder pensar otras prácticas de articulación que puedan estar más relacionadas a aquellos aspectos menos tradicionales, como pueden ser los comunitarios, los sociales, los socios pedagógicos, en relación a la salud, en relación al desarrollo social, en articulación, sí, con la escuela, con la educación, sin duda. Pero por ahí poder encontrar esos diálogos, ese también es otro desafío, donde la educación física, en particular la recreación, tiene como para tejer vinculación territoria. Lo que venimos a socializar es el trabajo que venimos desarrollando en la Universidad Nacional de Villa María, desde hace 25 años, con un proyecto territorial que tiene que ver con encuentros deportivos colegiales, que nosotros los denominamos ENDECO, y bueno, vienen a cubrir una necesidad para 4.000 estudiantes aproximadamente por año, con 12 encuentros que venimos realizando, y cómo eso se va construyendo en función del marco de la investigación y lo territorial. ¿Cómo surgió la posibilidad de desarrollar este tipo de encuentros? ¿Qué necesidad visualizaron ustedes? Las necesidades concretas que visualizamos fue, como bien le decía, hace 25 años atrás, de que los estudiantes tenían solamente la posibilidad de participar, aquellos que tenían condiciones en las competencias intercolegiales o las ligas estudiantiles. O sea, había un gran número de estudiantes que no podían participar, y bueno, nosotros descubrimos esa necesidad, y como universidad, como proyecto de extensión, empezamos a generar esos encuentros, que bueno, gracias a Dios, hace 25 años que los venimos replicando, y que hoy tenemos una masiva participación, y que se han instalado en la ciudad de Villa María y la región, ¿no? Porque vienen muchas localidades de la zona, y tiene carácter de encuentro, o sea, todos los grupos que vienen juegan la misma cantidad de partidos, 4 o 5 encuentros, lo hacemos por tiempo, ellos se arbitran, digamos, tiene toda una lógica que la fuimos construyendo en este tiempo, y que bueno, cubre esa necesidad y esa demanda. ¿Y cuál es la importancia de fortalecer el trabajo en territorio desde la educación física? La importancia tiene que ver con esto, creo que este encuentro va a ser muy importante para socializar lo que estamos haciendo, esto se puede replicar en otros lugares, podemos empezar a ver cómo a través del juego, del deporte, podemos vincularnos y podemos encontrar esos espacios interinstitucionales que son muy importantes. ¡Gracias!